En el marco de la Semana Municipal de la Discapacidad y la Inclusión, la Dirección de Discapacidad junto a la Subdirección de Empleo, que coordina el programa Promover a la Igualdad en la Municipalidad de Bragado, acompañan a visualizar el resultado de diferentes procesos de inclusión laboral en distintos contextos de la sociedad. Bueno, mi nombre es Raúl Novoa, tengo 52 años, soy nacido acá en Bragado. Bueno, después de mi etapa de rehabilitación en un instituto de Buenos Aires, obviamente uno va creciendo y a los 25 años comencé a trabajar en una obra social que se llama Osplad en la Ciudad de Buenos Aires, en la cual me desempeñé como, en principio, telefonista y después como recepcionista en atención al público. A los dos años, más o menos, me trasladaron a la oficina de Bragado y donde me desempeñé como administrativo en un principio y después quedé como encargado de la oficina. Obviamente que lo hacía al trabajo con la asistencia de una persona, un empleado más y con, hoy en día, la tecnología ayuda muchísimo. Trabajé durante 32 años y hoy, por suerte, me pude jubilar. Esto más o menos, quería contarme una experiencia laboral a grandes rasgos, pero lo importante es que el trabajo dignifica a toda persona, ¿no? Pero mucho más a la persona con discapacidad. ¿Y para qué sirve? Y para poder concretar los proyectos, los sueños y sentirse realizado en la vida. Yo, gracias a que tuve el trabajo, pude proyectarme y realizarme. He formado mi familia. Tengo una esposa, una hija, que también, gracias al trabajo que tuve, pudimos, con mi esposa, hacerla estudiar o ayudarla para que ella estudiara y hoy es profesional. El trabajo es importante en la vida de todos los individuos que integran esta sociedad, pero en la persona con discapacidad es mucho más. Por ahí preguntan, ¿toda persona con discapacidad puede trabajar? Sí, puede trabajar. En realidad, lo que a cada persona hay que encontrarle el ámbito adecuado y necesita tener la oportunidad. Desde el Estado se hace y se trabaja mucho en ese sentido, pero no alcanza. Las empresas, la parte privada con responsabilidad social, también deberían tener en cuenta eso y darle la oportunidad a todas las personas que lo requieran. Es plena una, no alcanza. La parte privada con responsabilidad social, siempre es mas periodo. La parte privada con responsabilidad social, es resistente a todas las personas queene, y en standenso Gracias.